Yo soy de Nuevo León. Estoy orgullosa de ayudar a que mi estado sea líder en generación de empleos. Formo parte de la gente responsable, trabajadora y líder de México. Aquí en Nuevo León trabajamos para emprender nuestros sueños. Por eso somos líderes en apertura de empresas. La competitividad de México está en Nuevo León. Nuevo León Unido. Gobierno para todos.